Oh, ya bien, no debes tu corazón a nadie Yo lo sé si tú sabes que rola mi vida Te doy, te doy, te doy Me dure, te doy mi amor Inmite el tercero, te doy Después de un cero que salió Te doy, te doy Y ahora en mi lugar Con sus virtudes No puedes ser Hoy creí, yo le tengo corazón a nadie Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Pero te doy, no te brilla Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Pero te doy, no te brilla Pero te doy, no te brilla Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Por el de tu corazón a nadie Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Yo lo sé, si tú sabes que todo mi vida Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Yo lo sé, si tú sabes que toda mi vida Corre de tu corazón a tu herida Me da el palpando, oye mi vida Me da el palpando, te quito el color de tu herida Corre de tu corazón a tu herida La puerta de tu herida Corre de tu corazón a tu herida Corre de tu corazón a tu herida Me da el palpando, oye mi vida Corre de tu herida Corre de tu corazón a tu herida Me da el palpando, oye mi vida Me da el palpando, oye mi vida Corre de tu herida Corre de tu corazón a tu herida Corre de 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 tu herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!